Un cordial saludo a todos, bienvenidos, muchas gracias por la asistencia. La idea es pasar un muy buen momento hablando de cosas que nos interesan mucho, que nos gustan mucho y que seguramente nos apasionan a todos, como son el fútbol y la tecnología, sobre todo su injerencia, su correlación y cómo ha ido mutando esta misma correlación y esta misma interacción con el paso del tiempo. Y sobre todo ahora con estos eventos de la pandemia y potencialización de la virtualidad y la digitalización. De nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Dos avisos parroquiales solamente. El primero es que al final tendremos una sorpresa para todos, un pequeño concurso para que por favor estén muy pendientes y participen y pues obviamente que estén pendientes de toda la charla. Y el segundo aviso o solicitud más bien es por favor mantener los micrófonos apagados y sobre todo las cámaras apagadas pues para facilitar el ancho de banda. A veces en estos tiempos de conexión todavía no es tan fuerte y la cámara nos nos quita un poquito de conexión a veces para para poderla tener fluida. Bueno, ahora sí, entrando en materia, quiero darle la bienvenida a nuestros especialistas, agradecerles también a ellos. Quiero presentarles a Claudio Di Stefano, periodista, experto en management y marketing deportivo. Él es director de planeamiento estratégico de Atlas, la otra pasión en este reality que muchos de nosotros hemos visto con gran éxito. Es un hombre de radio, ha trabajado en medios muy prestigiosos y reputados como Clarín y deportivos obviamente como El Gráfico y el diario Deportivo de bastante prestigio en la República Argentina y en Latinoamérica. Y por el otro lado, nuestro especialista en TV, Jaime Trujillo, gerente de negocios, un hombre con más de 20 años de experiencia en el sector TI, un apasionado del fútbol, MBA en administración financiera, máster en administración de empresas, ingeniero, pero sobre todo le reitero un apasionado del fútbol. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Edwin? Hola, Jaime. Un placer a todos poder estar compartiendo este ratito con colegas y con amigos de Argentina, quienes algunos conozco, con amigos de Chile y con, por supuesto, los colombianos. Para mí es un enorme placer estar acá. Tengo una camiseta que parece la de Colombia. Puede ser parecida a una alternativa de Boca, que es mi club, pero no. Cuando me toque, les voy a contar qué tiene que ver esta camiseta porque Edwin me mojó la oreja con la del West Ham y el Iron Maiden, entonces tuve que sacar de la galera algo para por lo menos embarrar. Gracias, Claudio. Buenos días a todos, a todos los presentes, a todas las personas que van a participar en este panel. Edwin, muchas gracias por esta invitación. Como lo dice, pues, soy una persona formada en ingeniería electrónica, pero con muchísima experiencia en el sector TI, ya más de 20 años, y más que un apasionado, un obsesionado por el fútbol. Entonces, aquí estamos para apoyar. Este es un panel, pues, como su nombre lo indica, de fútbol y tecnología, y Claudio y yo vamos a estar tratando de hacer un match, de hacer una correlación de algunas cosas que vienen pasando en el fútbol y que usan diferentes tecnologías para ayudar, por ejemplo, a los equipos a la toma de decisiones y todo este tipo de cosas que facilitan temas como el machine learning, la inteligencia artificial, el big data, bueno, etcétera, que seguramente iremos desarrollando durante el panel. Entonces, de nuevo, gracias y no sé, Edwin, si vamos adelante, entonces. Claro, Jaime, pues, en concordancia justamente con lo que decías y como abordábamos la charla al comienzo, es interesante ver cómo a raíz de la pandemia y de ese salto a la virtualidad que se pronosticaba para una década en el futuro quizá, pero que gracias a la pandemia tuvimos que darla ya aceleradamente, hemos visto cómo la transformación digital ha permeado también al fútbol y al deporte pero a mí me surge una duda, o diría que esta digitalización o estas herramientas digitales solamente pudiesen estar en función o para favorecer a los grandes clubes y a las grandes ligas, es decir, por ejemplo, en el fútbol a un PSG, a un Manchester City, a un Liverpool, a un Real Madrid, o en la NBA, o en la Major League Baseball. Yo quiero saber, por ejemplo, Claudio, si consideras o cómo ves esa perspectiva de los equipos chicos o ligas menores, cómo pueden entrar ellos a jugar o a equiparar sus fuerzas a través de la virtualización y la transformación digital aplicada al deporte. Primero, un placer, primero decirles que yo soy analógico total y es un placer estar compartiendo con Jaime que es todo lo contrario porque esto lo primero que permite es la co-creación porque es muy posible que quizás lo estructurado de Jaime, en términos generales, porque para ser tech y tenés que ser estructurado, se pueda compensar con la creatividad de los que no entienden mucho la tecnología. Y el primer punto que me parece es clave, porque casualmente ayer estaba hablando en una charla con un amigo y le digo, che, hagamos algo interesante con una acción que estoy haciendo con Atlas, traslademos al club y pongamos a todas las empresas tecnológicas ahí. No, pero los techies no les gusta el fútbol. Ahí, ese es un mito que yo quiero desterrar. Primero, Jaime tiene veintipico de años de metro y le gusta el fútbol, es hincha del Deportivo Pereira y todo eso. Bueno, entonces, pero segundo, lo que los techies se están dando cuenta es que si ellos necesitan generar audiencias, nada hay más que el deporte para generar audiencias. ¿Por qué? Porque el deporte tiene lo que es más importante, que es la fidelización. Hoy, si uno va a un restaurante y el camarero lo atiende mal, cambia de restaurante. Si uno a su auto lo tiene más tiempo en el taller que en la calle, cambia de marca. Si su club se va al descenso, no se hace hincha del otro. Si su club, para decirlo de Argentina, pierde una final en Madrid contra su principal adversario, no te haces hincha del otro club. Entonces, lo que... Es que el deporte es una audiencia fiel, con lo cual la captaste y atrás de eso podés permanentemente, la tenés recurrente, no tenés que esforzarte por salir a buscarla otra vez. Entonces, ese es el primer punto que yo por lo menos utilizo como argumento cuando desde Atlas salgo a buscar un sponsor vinculado con la tecnología. El primer punto que yo me plantee es cómo debiera ser un club si naciera hoy. Esto lo tomé de una consultora muy importante acá en la Argentina, se llama Susana Fonderhaire, que lo desarrolló para empresas, entre otras le doy a un club. Y es interesantísimo cuando uno pone ese título y pone ese umbrella y ese paraguas. ¿Por qué? Porque ya no te imaginas un club sin débito automático. Porque ya quedó perimido el cobrador que iba a las puertas de las casas a ver si pagaban o no pagaban. Entonces, ahí ya tenés una solución para resolver una situación que es el dinero. Y entonces vos podés planificar como club, porque sabés que te entra el débito automático, que tenés la plata ya, que no dependés de que te renueven cada mes el borde. Bueno, el segundo de los puntos que un club debiera tener en cuenta si naciera hoy es que, como dice aquí un importante emprendedor argentino llamado Santiago Belinkis, ¿qué pasa si en el tiempo los días de las horas de trabajo... Una persona trabaja cinco horas en vez de trabajar doce, catorce, porque la tecnología te lo achica, porque tenés distintas maneras. Bueno, si eso pasa, vos tenés siete horas de ocio y un club tiene que estar preparado para eso, porque hoy un club, cuando planifica su cancha de tenis, dice, bueno, mi rush hour, mi hora pico, va a ser antes de las nueve de la mañana y después de las siete de la tarde. Ahora, si vos trabajás cinco horas, vos tenés que tener preparadas las canchas para las cinco de la tarde, cuando se te va a llenar. Entonces, un club tiene que repensarse, digamos, desde este lugar. Y ahí es donde nosotros dijimos, oye, tenemos una oportunidad y la pandemia nos da una enorme oportunidad. ¿Por qué? Porque el hincha, que tradicionalmente iba a la cancha, el fanático, trato de encontrar la palabra para que sea más híbrida y no solamente de Argentina, y ahora no podía ir a la cancha. Ahora, ¿cómo le haces vivir una experiencia al hincha desde otro lugar? Fíjense qué interesante, que yo me puse esta camiseta de la Eintracht, hay dos Eintracht, el de Frankfurt es fácil de pronunciar, el otro es difícil, así que no me digan cómo se escribe, pero bueno, es el otro Eintracht. Que en 1973, logró, a ver si mi papá dice, que logró ser el primer club que tuviera una publicidad en su camiseta, Jagermeister, y claro, esto fue en el 73 para retener a Paul Breiner, que era un jugador muy emblemático, después fue el que hizo el gol de la final en el Mundial del 74, un gol de penal, y en ese momento era muy cachigado el club. Hoy fíjense cómo ha cambiado el consumidor, que es al revés. Antes la gente percibía que si vos tenías una publicidad en la camiseta, la manchabas, y ahora te duele si tu club no tiene una publicidad en la camiseta, la sentís rara, y decís, ¿qué pasa? O no saben negociar mis dirigentes porque mi rival tiene una publicidad y yo no tengo, o a mi club nadie lo quiere, las empresas no quieren a mi club. Entonces, ese cambio de paradigma en la pandemia se agrandó y sobre todo hay que aprovecharlo de distintas maneras. Cuando quieran puedo contarles algunas de las cuales hacemos en Atlas para demostrar lo que vos decías, Edwin, que los chicos lo pueden hacer y es la posibilidad de emparejar con los grandes porque los chicos tienen dos cosas. Tienen menos presupuesto que los grandes pero tienen una agilidad enorme, una flexibilidad. Yo lo que les voy a mostrar que estamos haciendo en Atlas, la toma de decisión para la acción que hicimos en Atlas la tomamos por WhatsApp el presidente y yo un lunes y el martes ya la estábamos haciendo. Yo hablé con cinco clubes grandes de la Argentina para hacer lo mismo que les voy a mostrar hace como cuatro meses y todavía no tengo una respuesta, imagínense. Entonces, esa velocidad que tienen los chicos les permite generar cosas que los acercan de alguna forma. A los grandes los colombianos lo saben muy bien con fortaleza. Un club chiquitito de la segunda división que estuvo en primera pero que armó un ruido bárbaro por posicionarse en las redes sociales. Entonces, me parece que ahí tenemos una punta para desarrollar y una oportunidad enorme para los clubes chicos. Jaime, ¿tú cómo ves esa evolución y esa operatividad de cierta forma? Miren, hay algo que mientras estaba hablando Claudio yo pensaba lo siguiente. Hoy, digamos, cuando uno está enfrentándose a temas de tecnología siempre aparece la palabra costo. Los términos, digamos, siempre las personas o las empresas lo relacionan con un costo muy alto. Yo, digamos, que estoy un poco en desacuerdo con eso. ¿Por qué? y pensando entre reducir la brecha entre los clubes grandes y los clubes pequeños, yo creo que la tecnología puede ser una forma de hacerlo. Hoy, digamos, el conocimiento está muy disperso en el sentido de que internet que internet me permite a mí encontrar bastante conocimiento, preparar personas para poder asimilar ese conocimiento y empiezan a generarse conceptos en esas personas como el machine learning, como la analítica descriptiva, como la analítica predictiva, como la ciencia de datos como el big data, que al reunirlos yo puedo transformar ese equipo y reducir la brecha. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, para yo hacer machine learning existen programas como Python o existen programas como R que finalmente son gratuitos. Entonces, yo lo único que tengo que tener es unas personas o una tercerización a través de empresas como TV, por ejemplo, donde me ayuden a generar, digamos, información. Información. Hay una triada importante y un camino importante que se hace antes de la toma de decisiones y yo siempre hablo de datos, información y toma de decisiones. Entonces, si yo puedo empezar a generar datos o ya los tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos están dispersos y hoy ya hablamos de datos no estructurados que se generan de cualquier forma. Yo puedo tener datos en Excel, no necesariamente en sistemas de bases de datos y yo esos datos los puedo tomar, los puedo procesar para convertirlos en información y que esa información esté disponible para la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones finalmente puede ser si es un club como el PSY o como el Barcelona o puede ser un club como el Deportivo Pereira. ¿Por qué? Porque las herramientas están ahí. Hay algunas complejidades, o sea, un club como el Deportivo Pereira pues no puede tener, no sé, capacidad computacional, pero puede contratar. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar conceptos como la nube. en la nube yo tengo la gran ventaja que puedo contratar a una de las nubes públicas por ejemplo y decirle, mire, yo necesito procesar esta información por cierto tiempo y no me tengo que comprometer a contratos de largo alcance, sino contratos de corto tiempo. Yo puedo, no sé, cada seis meses, por ejemplo, un caso cualquiera, cada seis meses construir una máquina, hacer mi procesamiento y destruirla y volver seis meses después y volverlo a hacer. Y ahí yo estoy ayudando a que el club tome mejores decisiones porque finalmente los datos, la analítica redundan en la toma de decisiones. O sea, la información no es para dejarla ahí y ya para terminar un poco y quiero establecer esta diferencia, hace un tiempo hablábamos de analítica y de analítica descriptiva, es decir, cuando uno tenía tortas o pasteles, histogramas y una serie de cuadros que me permitían a mí de alguna forma visualizar lo que estaba pasando. Ya hoy hablamos de analítica predictiva y de analítica descriptiva. La analítica predictiva lo que me permite a mí es a través de algoritmos y de métodos estadísticos de acuerdo a los datos históricos y de acuerdo a la experiencia que yo le puedo generar a un aprendizaje de máquinas, por ejemplo, predecir de alguna forma con esos datos históricos el futuro y la analítica prescriptiva lo que me permite es generar unos escenarios, unas recomendaciones, unos caminos de acción, unas hojas de ruta para que las empresas, en este caso los clubes, puedan tomar decisiones. Entonces, cerrando digamos el concepto, pienso yo, pienso yo que una forma de reducir las brechas entre clubes es el uso de la tecnología a través del big data, a través de herramientas como el machine learning, algoritmos y métodos estadísticos que permitan convertir los datos en información y la información en la toma y que esa información pueda ser usada para la toma de decisiones. Entonces, muy oportuno el comentario de Claudio y creo que ahí un poco doy una visión muy personal de lo que puede ser la tecnología en ese caso. En ese sentido, Claudio, hay, pues por ejemplo, dos ejemplos aplicados de forma diferente, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en Argentina, el caso de Atlas y en Inglaterra el caso del Brentford. Por ejemplo, el caso de Atlas es un tema de innovación no solamente desde el punto de vista de marketing sino del punto de vista tecnológico para generar quizá una fidelización también con sus hinchas pese a ser un equipo de cuarta división y el Brentford en Inglaterra que también logró escalar posiciones desde casi una cuarta división hasta hoy situarse en la Premier League. ¿Cómo podemos explicar? Acabo de subir a la Premier. Acabo de subir a la Premier. Por ejemplo, el caso de Atlas ¿cómo podemos explicar este fenómeno, Claudio? Primero quiero decirles que toda la audiencia claramente lo entendió a Jaime porque son todos periodistas vinculados con la tecnología pero aunque no se ve está infiltrada mi mamá y entonces porque yo le dije mamá quiero decir que no nos vemos nunca por la pandemia venía a ver mi charla y yo le tengo que explicar a mi mamá todo lo que dijo Jaime entonces esa es la situación que me pasó en Atlas yo siendo analógico cuando se me sentaba una persona y me empezaba a contar todo esto digo si yo me tengo que dar vuelta y decirle a Ricardo Canepa vicepresidente del club que tiene 84 años todo esto nunca hubiera pasado la primera reunión entonces el primer punto clave en un club es tener un presidente en el caso nuestro de Maxi Ambrosio con una visión de largo plazo un loco en mi caso que pueda llevar a implementar las cosas y un equipo como el que armé de gente que me la tradujera a mí porque cuando me empezaba a hablar yo no lo entendía y decía no, no explícamelo como si estuviera mi mamá y ahí empezábamos a construir y yo creo que el punto clave en Atlas fue crear un arquetipo y meterlo todo ahí adentro un arquetipo de hincha que fue el jugador número 13 acá tengo una camiseta para mostrarles la remera que tenemos los que somos jugadores y pagamos la membresía del jugador número 13 podemos elegir dos colores o la roja o la negra y hay una blanca también son tres entonces lo que dijimos es pongámoslo dentro del arquetipo del jugador número 13 agreguémosle valor y a partir de ahí construyamos qué es el jugador número 13 en la Argentina está muy institucionalizado que el jugador número 12 es el hincha si bien se lo apoderó boca eso el número pero en realidad el hincha es el jugador número 12 y nosotros apostamos al 13 por dos razones primero porque creamos el hincha digital el fan en la nube con el jugador número 13 donde el ecosistema es él y los jugadores y los dirigentes todos el jugador número 13 para nosotros es el sol y el sistema solar es el que le agrega valor para hacerle vivir experiencias y el segundo punto importante en la Argentina pero estos argentinos lo saben el 13 es el número de la mufa de la yeta hay edificios incluso en Estados Unidos que no tienen piso 13 y nosotros dijimos esperen para el fan digital para Jaime el 13 es un algoritmo como el 17 como el 22 no es la cábala ¿no? entonces por eso dijimos es simbólicamente muy fuerte ponerle 13 porque nadie le pone 13 a las cosas entonces estamos diciendo somos un hincha diferente ¿qué pasó? buscamos algunas cosas interesantes y ahí encontramos algunas grietas en el fútbol con oportunidad para aprovechar hablando con mi mamá otra vez ¿no? es decir y como la tecnología podía generar una oportunidad la primera ¿qué pasa cuando en el segundo tiempo la hinchada cuando va a la cancha le pide un cambio al técnico? si el técnico lo hace parece débil lo apretó la hinchada si el técnico no lo hace es un caprichoso ¿qué hacemos nosotros con el jugador número 13? en la aplicación alguien que está en el banco de nuestro equipo le muestra al técnico lo que el jugador número 13 propone de cambios y él lo ve en su celular después hace lo que quiere pero tiene un timing de qué piensa la gente que quiere al club y por eso es el jugador número 13 y por eso paga la membresía y lo hace en silencio porque nadie se entera entonces ahí se terminó ese tema de me apretaron o me siento apretado o soy un caprichoso ¿no? porque pasa en silencio y la segunda grieta que encontramos que nos pareció interesantísima es el de los cantitos lo mejor que tiene el fútbol son las hinchadas y los cantos generalmente los cantos suelen ser agresivos ayer pasó con la selección argentina cuando ganan los jugadores se la agarraron con los periodistas en cierta medida algo de razón tienen pero en vez de festejar y decir vamos a Argentina es para los putos periodistas ¿entendés? entonces ¿quién hace las canciones? las canciones generalmente las hace la barra brava que son los que menos queremos los tipos que nos gusta el deporte o sea le estamos dejando la música del deporte a los que menos queremos acá apareció una oportunidad que es creemos canciones y que los mismos jugadores número 13 pasan apretando qué canción le gustaría que saliera en el estadio si tuviera que competir con las de la barra brava no vamos a ganar pero como la barra brava no puede ir hoy la única canción que se escucha en el streaming es la nuestra entonces tenemos esa puertita ese camino hasta que después vengan los hinchas y después veremos cuando tengamos que competir veremos qué pasa pero lo bueno es que se apareció una oportunidad la tecnología nos generó dos acciones interesantísimas para mejorar algo que tiene que ver con el folclore del fútbol y fíjense que incluso la tecnología daba tanta velocidad que lo que vimos en el 2011 la película Moneyball con Brad Pitt y Johan no me acuerdo del apellido que hacía de Peter Grant que era el que el que hacía las estadísticas del equipo de Oakland Athletic de Béisbol en aquel momento parecía que era lo supersónico que estábamos viendo los supersónicos hoy parece los pica piedras es una película que salió hace 10 años ahí Jaime es donde la tecnología tiene una gran oportunidad para metarse totalmente lo decía lo decía si dime Edwin claro continúa continúa por favor no si lo decía pues ahorita y tal vez esto es un tema pues yo yo digamos soy muy obsesionado por el fútbol pero me apasionan también otros deportes como el béisbol por ejemplo pues obviamente los colombianos amamos el ciclismo con la NBA entonces uno y antes antes de esta charla pues estuvimos hablando un poco con con Claudio y comentábamos que los datos y ahí digamos se puede entender un poco algo de lo que yo de lo que yo hablaba ahorita y es que hay una explosión de datos impresionante hay una explosión de datos impresionante entonces ahí es donde 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 entra el big data ¿sí? el big data pues es simplemente todos los datos que yo puedo encontrar a través pues obviamente de medios computacionales pero hoy podemos decir que por ejemplo hablamos de internet de las cosas entonces cualquier dispositivo que esté conectado a internet puede generar datos una lavadora una nevera bueno etcétera pero digamos aquí lo importante es los gringos los norteamericanos han generado estadísticas en los deportes hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo el béisbol es un deporte de estadísticas por ejemplo de que tanto batea tal tipo entonces si este batea de una forma entonces lo tengo que poner en una posición para el bateo entonces ellos llaman por ejemplo una hay una estadística que miden que se llama el slugging creo si no estoy mal la palabra que no se me pierda y el slugging es la fuerza con que el bateador le da le da la bola entonces generalmente quien tiene el mayor slugging pues va de cuarto bate ¿por qué? porque es el más grande porque pues se supone que en ese cuarto bate yo si por alguna razón los tres primeros bateadores se lograron envasar generalmente son bateadores más rápidos no bateadores de poder sino bateadores más rápidos entonces así van conformando por ejemplo sus alineaciones entonces esos datos esa información esas estadísticas antes eran digamos hace unos 10 15 años eran estadísticas de visualización lo decía ahorita más descriptivo yo podía tomar decisiones pero mirando allá qué estaba pasando y haciendo uso de gráficas para poder entender un poco qué podría yo hacer con esos datos y con esa información para la toma de decisiones hoy hoy esto cambia un poco ¿por qué? pues lo decía lo decía ahora Claudio ahorita ya tenemos la posibilidad a través de aprendizaje de máquina o el machine learning que tiene una triada que son los datos la capacidad computacional y las metodologías estadísticas como regresiones series de tiempo etcétera que a través de esa triada que les hablo datos métodos estadísticos y capacidad computacional el machine learning puede empezar a generar analítica predictiva que la analítica predictiva yo ya como ser humano no tengo que ir allá a mirar sino que ya él me empieza a generar unos me empieza a generar algunos escenarios de acción algunas posibilidades algunas hojas de ruta para yo poder convertir esa información en toma de decisiones y hoy vamos más allá en la analítica prescriptiva que ya hace recomendaciones oiga el mejor camino puede ser este si tome las decisiones por acá use esa información ubíquese en este camino y vaya hacia allá que esa toma de decisiones va a impactar altamente su negocio en este caso pues el negocio del fútbol si entonces toda esa explosión de datos si yo la convierto en información si yo la convierto esa información la convierto en toma de decisiones pues me voy a volver seguramente un club potente ¿por qué? porque ya vuelvo al caso del béisbol el béisbol ya entonces sé cómo ubicar X batidador entonces en el fútbol no sé se puede se puede tomar decisiones como oiga este jugador por ejemplo los colombianos sabemos todos que Edwin Cardona no está para jugar 90 minutos ¿por qué? porque pues es un jugador pesado que le cuesta no tiene digamos el mismo estado físico que un Juan Guillermo Cuadrado que uno sabe que Juan Guillermo Cuadrado pues perfectamente puede jugar 90 minutos y va a correr lo mismo desde el minuto 1 hasta el minuto 90 si usamos algo que se llaman los wearables que son que son como algunos dispositivos que puedo poner en mi en mi en mi cuerpo puedo empezar a generar información biológica a través de 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 la transmisión de esa información puede ser vía GPS por ejemplo y puedo empezar a monitorear eh algunas variables que me permiten a mí decir oiga este jugador ya está cansado saquémoslo no necesariamente lo estoy viendo pero no soy pues experto en temas biológicos y en temas anatómicos pero seguramente el médico dirá oiga a través de este indicador que tiene en la sangre no sé pues a este tipo hay que sacarlo por decir algo eh entonces todo digamos toda esa toda esa cuestión de de tener la posibilidad de tener datos y generar datos empieza a transformar la forma de que los clubes pueden tomar sus decisiones no solo no solo con los jugadores también en su modelo de negocio lo vimos pues con el contrato de De Bruin que seguramente pues no sé si Claudio nos pueda contar un poco de eso pero De Bruin contrató una empresa especializada en analítica de datos para poder y sentarse con el Manchester City a negociar su contrato seguramente utilizó algunas variables oiga mire yo tengo esta tengo este rendimiento he hecho tantos goles hago tantos pases gol por temporada me quedan tantos años mi cuerpo funciona de esta forma no tengo lesiones bueno entonces a través de todos esos datos y toda esa información pues le dijeron a De Bruin oiga vaya por este camino la analítica predictiva y prescriptiva le están generando a usted estos escenarios de acción para que usted se siente a negociar con el Manchester City pueda tener su mejor contrato de acuerdo a esa información que que pudo obtener a través de vuelvo y digo los datos están la capacidad computacional y los métodos estadísticos que permiten generar escenarios de acción y y hojas de ruta para para que se puedan tomar decisiones en conjunto ¿sí? eso eso que dices Jaime y Claudio creo que se puede entender un poco o para que entendamos un poco todos bueno como dicen por ahí los datos hoy son o significan lo que el ojo no ve por ejemplo Esteban Granero exjugador del Real Madrid y el español de Barcelona tiene una compañía de inteligencia artificial en la cual no solamente toma en función esos datos al rendimiento sino también para tener la capacidad de predecir si un jugador se puede lesionar de qué se puede lesionar por qué se puede lesionar cuándo se puede lesionar cómo cómo se entiende eso a través de de los algoritmos Claudio y Jaime yo en mi caso me gustaría yo me imagino que justo Jaime contó algo del Manchester City vos estás contando algo del Real Madrid y del español y otra vez volvemos los grandes claro ahí tenemos presupuesto qué pasa cuando uno está en la calera cuando uno tiene que gerenciar o trabajar en Palestino de Chile qué pasa cuando uno tiene que trabajar en Deportivo Pereira qué pasa cuando uno tiene que estar en Fortaleza que yo conocí la cancha qué pasa cuando para los argentinos vos estás en Old Boys o qué pasa cuando estás en Muñiz en Deportivo Merlo bueno lo interesante que yo encontré en Atlas es que la tecnología uno la puede customizar para lo que necesita pero lo primero que tenemos que hacer es saber qué partidos queremos jugar porque si uno quiere aplicar lo que hizo el Manchester City con De Bruyne con el once que tenemos nosotros y estamos tirándole con un cañón a un mosquito porque por más que tengamos esa información no va a definir mucho qué nos pasó y a mí me encanta contar esto Atlas está muy pensado en valores nosotros trabajamos mucho somos el primer club en la Argentina que adhirió al pacto global de las Naciones Unidas trabajamos muy fuerte en sustentabilidad en inclusión digamos generamos un concepto muy novedoso pero que por supuesto está a disposición cualquiera me manda después un mail a mi hermana con la Agustina seguramente en el chat puede poner mi mail o mi celular y estoy a disposición para contárselos pero solo quiero detenerme en un caso ahora está la fiebre de los eSports y estamos todos locos con los eSports y qué bueno mirá lo que hizo el Paris Saint Germain y mirá lo que hizo este y cómo se armaron todo nosotros con Atlas fuimos pioneros en los eSports primero fue River y el segundo club fue Atlas que ya tiene incluso un escudo que el escudo de Atlas en vez de tener una pelota tiene un joystick los cositos del joystick Atlas eSports y que los sponsors de Atlas eSports son todas compañías de tecnología Compex Electroestimulador Vitex una compañía de bitcoins Practia Global una de transformación digital o sea todos los sponsors ojo son los sponsors que tenemos son todos tecnológicos los elegimos así ahora dónde está lo interesante y dónde está la customización yo puedo con mi jugador de Atlas ir a pelearle al de Boca al de River no tengo manera no tengo estructura no tengo el campus que le arman no son profesionales los nuestros entonces dijimos vamos a agarrar un chico de 12 años un argentino que está en Suecia que le gusta jugar a los eSports y en un año hasta llegar a ser hasta que tenga 13 y sea el jugador número 13 de eSports lo vamos a hacer jugar y vamos a crear un algoritmo acá viene la customización vamos a crear un algoritmo donde el 30 y pico por ciento de de la decisión del crecimiento surge de cómo le fue jugando en la play otro tercio dice el algoritmo es cómo le va en la escuela y otro tercio es cómo le va en la casa y la que le pone el número es la mamá porque dice si hace la cama le pone un 10 si no si no lava los platos le baja 5 entonces con eso logramos primero que sea más equilibrado y que no sea un pibe que esté todo el día jugando y no estudie y no haga otra cosa segundo que la ponderación que la tecnología nos permitió customizada como lo queríamos nosotros nos dio de que la madre se haya incorporado en el proyecto porque ella vota como va el pibe y que la escuela se incorpore en el proyecto también que no le diga a la directora de la escuela su nene no estudia porque está todo el día jugando los jueguitos porque un componente importante es cómo le va en el colegio ¿qué quiero decir con esto? la visión que tuvimos en Atlas es vamos a crear un jugador que haga otro partido no me importa si no le gana a Boca o River porque nunca le ganó a Boca o River con lo cual nos sacamos esa mochila esa presión pero si generemos que la tecnología como herramienta nos permita crear al jugador que nosotros queremos por eso no es que viene un NAR y nos pone un sistema y nos tenemos que adaptar nosotros lo hicimos al revés y si los techies se dan cuenta de esa oportunidad es imbatible no tenés chance de perder ahí Claudio tenías tú un ejemplo muy interactivo no sé cuándo nos vamos porque con esto quisiera terminar el concepto ¿qué otra cosa nos dejó la pandemia? si esta idea que yo les voy a mostrar y les invito a todos que preparen su celular y lo tengan preparado para ver un código QR para leer un código QR si esta idea yo la hubiera tenido hace cinco años no hubiera funcionado porque el código QR nadie lo usaba en la pandemia ahora tenemos mercado pago ahora todo funciona con QR los restaurantes los menúes entonces ya está familiarizado los bancos te ponen el código QR de la publicidad de televisión los transmisiones de fútbol te ponen el código QR para que votes al mejor jugador del partido con lo cual se institucionalizó se masificó el código QR ¿qué hicimos? yo les presento la primer camiseta en el fútbol argentino y no sé si en el mundo que habla esta es la camiseta que habla es el concepto le pusimos la camiseta que habla y yo los invito a que con el código QR a ver si lo pueden leer ahí está bien Edwin yo creo que yo yo creo que tienes que templarlo un poquito más a ver y acercarlo un poco más a la cámara es que ahí se te dobla y yo creo que ahí no le va a permitir a la gente tomar ya lo probamos y funcionó un poco más acercalo un poco más sí ahí entonces para que la gente pruebe y nos cuente por el chat si lograron tener la interacción ahí con la camiseta antes de la charla la probamos y funcionó a ver yo trato de última alguno que tenga el micrófono que lo va a escuchar así que no recién a ver para ahora a ver si aún no le anduvo funcionó era las 5 de la tarde y estábamos probando la camiseta y habla ¿no? sí ahí lo que pasa es que están compartiendo pantalla Diego creo quizá no permite vamos a ver juro que anda si funcionó Carlos Alteano dice que si funcionó si quieren ahora lo que hago el agua acá se los mando no va a ser difícil pero por lo menos para que lo escuchen bueno ya lo tomó ya lo tomó Ana María también le le funcionó muy bien a ver muy bien hola soy la camiseta que habla y hoy te voy a presentar la siguiente historia y ahí tenemos esta semana esta semana pusimos los dos goles del partido que ganamos pero eh lo y todas las semanas lo vamos cambiando ahí le podemos agregar publicidades piensen en un club que tiene que jugar un clásico pone el QR y puede vender publicidad hasta un minuto antes del partido o piensen en un club eh que que de pronto quiere posicionar un barrio al barrio donde está y entonces hace una película sobre eso así que realmente para para nosotros creo que es un hallazgo acá nos está haciendo muy bien eh y lo estoy ya hablando con varios clubes para poder hacerlo tarda mucho más que Atlas porque como yo les contaba al principio las decisiones que se toman no son tan fáciles y todo es riesgo y que puede pasar mira la verdad que no puede pasar y y y la clave también es que lo puedas implementar porque ese es el secreto porque las ideas son bárbaras pero si después no las implementas ahora realmente a nosotros nos ha dado muchos resultados y es una gran forma de entender cómo la tecnología se mete en este caso en un pedazo de tela y uno transforma en una plataforma es lo que nosotros tenemos es una plataforma comercial de experiencias y de comunicación creamos un nuevo canal de comunicación a través de la camiseta creamos un nuevo canal comercial podés poner un montón de publicidades que no te entrarían en la camiseta y encima quedarían feas y tenés un canal de experiencias ¿por qué? porque en el código QR como lo trabajamos nosotros con la empresa que lo hacemos podés hacer encuestas podés comprar camisetas podés hacer un montón de actividades la tecnología te lo permite y así que para nosotros fue algo realmente muy lindo poder contarlo sigue siendo muy disruptivo por eso solamente hay un club a pesar de que se lo ofrecía varios pero bueno mientras más tiempo me dejen mejor voy a desarrollar mi proyecto así que cuanto más tarde venga más tiempo me van a hacer para hacerlo mejor bueno se nos agota un poquito el tiempo tenemos espacio quizás para una o dos preguntas quien quiera quien lo desee puede levantar la mano aquí con la con la aplicación o ahí sí encender su cámara y su micrófono y consultarles ya sea a Claudio o a Jaime cualquier inquietud que tengan y rematamos ahí les pido ayuda a Agustina y a Ana que me ayuden con con la sorpresa que tenemos para el final entonces ¿alguien tiene preguntas? ¿alguien tiene consultas? aquí hay una pregunta de José Pichini dice ¿qué están haciendo desde Tivit para ayudar a las empresas deportivas en la transformación digital? bueno digamos que en este en este momento nosotros creo que Jaime estará de acuerdo conmigo estamos explorando como como en muchos otros rubros y otros muchos tipos de empresa y otros muchos sectores económicos para incursionar y y tener opciones de momento pues Tivit tiene algo aplica unas herramientas para para sus clientes incluyendo inteligencia artificial y lo que son todos los servicios de nube en en otro tipo de ámbitos corporativos de momento para para el deporte o aplicado el deporte no estamos teniendo una interacción pero es algo que que se sigue explorando y y y se sigue buscando en beneficio también de de una industria de un sector que que es importante Alejandro yo los invito a que Tivit empiece tenemos un lugar en la camiseta primero tenemos un lugar en el código QR para que Tivit pueda entrar y ya podemos hacer cosas así que los invitamos a hacer cosas en Atlas así que prepárense a pensar ideas Alejandro Alonso voy a hablar voy a hablar con mis pares hay que hablar con mis pares comerciales en Argentina para que puedan pegar una charita con Alejandro listo ya estaremos ahí estaremos ahí dice por ejemplo Alejandro Alonso consulta Jaime ¿qué rol le podría caber a la nube en la transformación digital en los clubes? claro digamos buena pregunta interesante pregunta a ver hay algo importante cuando cuando yo debo pensar en temas de nube o temas cloud y es la posibilidad o sea digamos primero la nube sobre todo las nubes públicas pues en teoría uno piensa que tiene el don de la de la ubicuidad ¿por qué puede ser importante para los clubes? porque hoy en esas en esas plataformas en esas nubes yo puedo hacer analítica yo puedo tener mis digamos mis programas instalados mi capacidad computacional puedo correr allá los métodos estadísticos para lo que hemos venido hablando en toda la charla para la toma de decisiones no tengo que hacerlo necesariamente en un modelo in house o en una tercerización de nube privada sino que por ejemplo lo puedo hacer a través de nube pública ahí que se me facilita y esto debe quedar claro hay digamos hay tres tipos de contrato que yo que yo puedo generar en la nube hay lo que se llama la infraestructura como servicio que básicamente lo que yo hago es contratar una infraestructura con todos los digamos con toda la capacidad computacional con todos los métodos de seguridad para que usted pueda para que pueda proteger su información pero solo estoy contratando la infraestructura entonces yo puedo instalar allá mis programas ¿sí? puedo instalar allá mis programas allá puedo correr todos los algoritmos y puedo tener la información que me permita la toma de decisiones también hay algo que se llama la plataforma como servicio que es un poco más complejo de entender pero en términos generales y prácticos es disponer de la infraestructura también pero ya puedo tener allá algunos programas donde yo por ejemplo me pueda evitar el licenciamiento le delego eso al proveedor de nube y él me instala ya las plataformas que yo necesite para hacer los desarrollos que yo pueda estar corriendo para generar esa analítica si es del caso y hay otro modelo que se llama software como servicio donde prácticamente lo único que yo veo es una experiencia de usuario porque estoy tercerizando todo a mi proveedor los equipos deberían ir hacia un modelo de software como servicio para que digamos no pues obviamente un equipo de fútbol a no ser que sea un equipo grande no va a tener un departamento de TI muy estructurado entonces pues tienen que ir a la tercerización de servicios y ya hay empresas que seguramente les pueden ofrecer ese tipo de posibilidades a los equipos en donde les digan mire yo le puedo generar información de este estilo vamos a recoger los datos así y le puedo estar generando información para la toma de decisiones periódicamente para que usted pueda usarla y pueda volverse un equipo mucho más eficiente mucho más eficaz haciendo uso de la tecnología entonces la nube o sea la nube me permite hacer todo lo que hemos hablado acá todo lo que hemos hablado acá porque en la nube están todos los tipos de contratos todos los tipos de servicios entonces ahí yo puedo contratar nubes puedo contratar analítica por ejemplo con AWS con Azure que es la nube bueno AWS es la nube de Amazon con Azure que es la nube de Microsoft con GCP que es el Google Cloud Platform que es la plataforma de nube de Google con IBM que también tiene su propia nube con el mismo Oracle que tiene su propia nube todos ellos aparte de tener la posibilidad de brindar la posibilidad de contratar infraestructuras también se puede tener la posibilidad de contratar plataformas y software dentro de eso la capa superior que es la analítica entonces yo lo puedo hacer con ellos obviamente tengo que tener aquí unas personas pues que entiendan qué es lo que qué es lo que se está haciendo para poder manejar ese tipo ese tipo de contratos con el prestador de servicio entonces las posibilidades de la nube son todas muy buena pregunta bueno ofrezco excusas ahí tenemos un par de preguntas en el en el tintero aún pero pues en función del tiempo creo que estamos cortos sin embargo a través de nuestros especialistas y de la ayuda de Ana de Agustina a las personas que quedamos pendientes de darle respuesta pues internamente o de alguna forma les les haremos llegar esas esas respuestas y solventar sus dudas de momento tenemos espacio Agustina y Ana si me pueden ayudar ya para para la para la sorpresa que les teníamos al final a todos pues en realidad va a ser un afortunado pero será una bonita sorpresa para ese afortunado hola Agustina hola a todos si Ana está con el sorteo de una camiseta depende del país que sea si era el ganador Colombia Chile o Argentina Anita tiene que hacer el sorteo virtual a través de la tecnología digital hola ¿cómo están? ¿me escuchan? si Ana te escuchamos perfectamente perfecto todos muchísimas gracias por participar en un momento les voy a compartir mi pantalla para que vean todo de manera transparente cómo va a ser el sorteo como les comentó Agustina en este caso vamos a hacer un sorteo de una camiseta de la selección nacional dependiendo del país aquí tenemos en este caso lo que es la página de sorteos aquí tenemos los periodistas en este caso inscritos y participantes y va simplemente nos va a votar un ganador dependiendo pues en este caso de manera aleatoria entonces nada esperemos que el ganador un segundo salga Miguel de Estefano ¿qué ha pasado? debe ser pariente y no lo conozco sí y argentino entonces felicitaciones Miguel no es Miguel Diz Estefano con I Diz Estefano ahora ya me parecía no listo si no iba a ver con mi mamá va a ver que me había engañado felicitaciones felicitaciones a Miguel está por ahí todavía Miguel para saludarlo no me parece que no justo no yo creo ya le vamos a dormir el premio a Miguel felicitaciones Miguel y muchas gracias por la asistencia así mismo a todos espero que hayan disfrutado de la charla tal como la disfruté yo muchas gracias a Claudio a Jaime por todo su conocimiento su experticia y su apoyo y obviamente gracias a Ana Agustina por la ayuda de la realización de este evento esperamos contar con ustedes en este tipo de espacios en otras ocasiones le reitero las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes trataremos de contestárselas a través de correo de alguna manera con Ana Agustina y bueno muchas gracias a todos de verdad por este evento Claudio Jaime un placer la verdad lo mismo Agustina si alguno de ustedes quiere mandar un mail ella se los va a poner o mi whatsapp y estoy a disposición para lo que necesiten si y ya anoté las preguntas que faltaron responder para despejárselas a los periodistas así que gracias a todos por la participación muchísimas gracias muchísimas gracias por esta invitación pues un placer acá total compartir con ustedes pues temas de tecnología y fútbol que creo que concluyendo un poco lo que hablamos hoy las relaciones es total y esperamos pues que los clubes cada vez se apropien mejor de la tecnología y puedan aprovecharla para 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 ser cada vez un club mucho más competitivo muchas gracias a todos y un abrazo y excelente resto de semana un abrazo excelente abrazo a todos chao 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 chao